Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento investigación sobre la diabetes. Investigadores han identificado un locus genético desconocido que se asocia significativamente con el mayor riesgo de enfermedades coronarias entre los pacientes con diabetes tipo 2, pero la asociación no se ha detectado en las personas sin diabetes. La variante está funcionalmente vinculada con el metabolismo del ácido glutámico, lo que sugiere una relación mecanicista. La prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado constantemente en los Estados Unidos y otros países, con el número total de personas afectadas por encima de los 370 millones de niveles a nivel mundial, complicaciones cardiovasculares a largo plazo y enfermedad especial coronaria. De las siglas en inglés, CHD. Son causas principales de morbilidad y mortalidad entre los pacientes diabéticos, según la información de respaldo del artículo. La diabetes está asociada con un riesgo elevado de enfermedades coronarias. Estudios previos han surgido que los factores genéticos que predisponen a un exceso de riesgo cardiovascular puede ser diferente en los individuos diabéticos y no diabéticos, añaden los investigadores en el artículo sobre su estudio. Lukey es la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Boston, Estados Unidos, y sus colegas realizaron un análisis para identificar los determinantes genéticos de las enfermedades del corazón que son específicas en los pacientes con diabetes. Así estudiaron 5 conjuntos independientes de los casos de cardiopatía coronaria y controles CHD negativo de distintos estudios. En concreto, se incluyó un total de 1.517 casos de cardiopatía coronaria y 2.671 controles CHD negativo. Todos ellos son diabetes tipo 2. Los resultados de los pacientes con diabetes se compararon con los de 737 casos de cardiopatía coronaria no diabéticos y 1.637 controles CHD negativo no diabéticos. De las 2.543.016 variantes genéticas que se probaron para la asociación con la enfermedad coronaria en la fase 1 de las 3 etapas del genoma en todo el análisis, 26 cumplieron los criterios de ascenso a la etapa 2, y 3 de ellos aún cumplen con criterios de ascenso a la etapa 3. De las 3 variantes que fueron llevadas a la etapa 3, una variante en el cromosoma 1K25RS1091-1021, fue conscientemente asociado con el riesgo de enfermedad coronaria entre los pacientes diabéticos, pero no se detectó ninguna asociación entre esta variante y CHD entre los participantes no diabéticos. El locus está en la región del gen del cromosoma 1K25-glúbul, y puede afectar el riesgo de enfermedad del corazón reduciendo la expresión de este gen y afectando el glutamato y el metabolismo de la glutamina en las células endoteliales. Esta variante genética parecida estar asociada específicamente con la cardiopatía coronaria en la población diabética, y mostró una significativa sinergia genética de la diabetes con el riesgo de enfermedades coronarias. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz. Tal como lo oyes, para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.